8, aquí estás, la tripulación, la tripulación es al 100%, bueno, entonces, entonces te envío a Barracones, no te despido, vale, ahora quiero ver los tier 10, básicamente, para hacer así, ¿qué le pongo a esta o le pongo a la de 62A? A ver, enséñame la del 62A, que no sé dónde está, aquí estás, que te pongo, que te pongo, yo creo que voy a poner la del 140, porque la del 62A ya entrena en el Rudy, la del 140 entrenará aquí, y ¿dónde está el otro? Aquí, aquí estás. Lógicamente, el entrenamiento acelerado, y un momento. Lógicamente, el entrenamiento acelerado, y un momento. Lógicamente, el entrenamiento acelerado, y un momento. Vale, entonces he vuelto, y vamos a ver cómo se mueve esta señorita. Tiene pinta de que no va a rebotar, así que... guay. Tenemos medios, tienen un montón de medios. Vaya pedazo de reticulón, en cuanto giras un poco el chasis, eh. Vaya pedazo de reticulón, en cuanto giras un poco el chasis. Madre mía. Nadie. Madre mía. Nadie. Adiós. Nadia. Y créé ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es que hay bastante ruido por aquí. Si no me escucháis es por eso, es porque muteo el micro directamente. Vale, estando solo por ese lado no voy a quedarme ahí, simplemente. La ISU lleva tres tiros buenos, pero parece ser que le están pegando ahora, sí. Así que vamos a ver qué hacemos. ¿Qué vamos? Me toca mutear otra vez. Vale, a ver, me gustaría meter tiros básicamente. ¿Cuánto penetra esto? No le he mirado. 183, vale. Vale. Vamos a ver, el T69 tiene el cañón pequeño, así que no sé si preocuparme o no. Porque ese cañón es peligroso también. Y ahora vamos a ver si esa plancha hace bien su trabajo. He detectado, ¿el qué? ¿el VK? ¿en serio? VK, VK. Carga, 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 carga. Perfecto, tarda bastante en cargar. Oh, no traqueas. Que viene. Que viene, se ha enfadado. Gracias, hombre. Falló Garrafal. Enjoy. Pues sí que funciona. Sí que funciona. Gracias. Gracias. Todo tuyo. Vale. La isu se está poniendo fina filipina. Oye, pues. Rebota. Oye. Será porque es la primera partida. Si se me oye, no se me oye. Si se me oye. Se me tiene que oír. Momento. Luego lo miro y luego lo compruebo. Luego lo compruebo. No lo sé yo. No lo sé yo. Vamos a palmar. No lo sé yo. No lo sé. No lo sé yo. No lo sé yo. ¡Gracias! A ver, voy a comprobar que no se me oye. Voy a comprobarlo. ¿Dónde está esto? ¿Se me debería oír? Se me debería oír. Un momento... No tengo el tanque sueco. Un momento, que a ver si hablo en algún momento yo... Es que hay mucho ruido por aquí ahora mismo. A ver... A ver... A ver... A ver, voy a comprobar que no se me oye. Si se me oye. ¡Gracias! 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 ¡Feliz khaburez! ¡Vamos a palpar! Vale, parece que la gente se ha calmado. Está rebotando bastante este tanque de lado, angulándolo así con la planchita esa mola bastante. Está bastante bien. Es como un T54 de descuento, un T54 de rebajas, un T54 de los chinos, no sé cómo explicarlo. Ese es mío, pero ya llevas muchos. No sé si me van a entrar. No sé si me van a entrar, sobrado además. Se me van a machacar. No sé si me van a entrar. Vamos, T49. A ver. Venga. No me la metas, por favor. Perfecto. Vamos a palmar. Y ese 110 tampoco, eh. ¡Adiós! ¡Vamos a palmar! No sé ni cómo le he entrado. Por aquí se puede bajar, con precaución. Ah, ya está esperando, eh. Menos mal que no le falló ese tiro porque muy bueno el T54 no es. Ah, esperándome a mí, eh. Eso, mejor gírate. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Y ese tampoco es para mí. Bueno, pues 5 y 5. ¿Cómo me entran esos tiros como el del T49? Pues con suerte. Con mucha suerte. Vale, pues ahí está la misión. Y ahí está. Ahí está la misión. Ah. Era demasiado bonito. Una en 8, una en 9 y una en 10. Vamos a ver. Luego ya... Yo no hago fiesta. Simplemente... Simplemente... Pues... El volumen... No... No lo tienen bien regulado. Simplemente es eso. No tenemos medios. Ellos tienen 3. Ellos tienen 3. Por lo que estoy viendo... Tampoco hacen malos créditos. Y el tanque está bien. Es un premium gratis. O sea que... ¿Quién se va a quejar de un premium gratis? Vamos a ver. Loe. 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 Se paró el loe. Vale. Vámonos de aquí. No hay arty. Me da que hay mucha gente que va a abusar del oro. No hay arty. Oh... No hay arty. Madre mía. No, 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 no hay tiro a nada. No hay tiro a nada. Eso era la misión que estaba haciendo, por eso ponía seiscientos y algo mil créditos. Eso era la misión. No era que... ¡Uh! Tiene el cheto activado. Gana muchísimo más por la batalla que yo. No. Vamos a ver CDC. Joder. Qué rabia. ¿478? Ah, vale. Cañón ruso. Cierto. Esa sí te entró. El cañón ruso. Nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿No quieres? Vamos a palmar. No quieres, no quieres, no quieres, no quieres. Eso es. A ese señor no le voy a entrar. Vale. 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 Calma, pero, ahora que voy. Cuidado. Mira que lo he dicho... No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no. 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 Creo que el T-54 dispara más rápido, creo que sí, lo que no lo sé. Como nunca he tenido el T-54, mira, lo tenemos ahí. Pues nunca me he preocupado. ¿Nada? ¿Nada? Moods allí al fondo, perfecto. Los Cromwells pueden haber llegado, no, no, la pelota no, la pelota no, la pelota no, ¿por qué ahora? ¿Bl vind special. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. Y no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.